CESIF reclama al Gobierno en funciones la subida salarial del 2% pactada para enero de 2020. Desde el sindicato aseguran que la administración pública se encuentra paralizada por los meses de incertidumbre política, por lo que subrayan los 2 millones y medio de votos de empleados públicos y sus familias pueden ser determinantes. La central sindical independiente y de funcionarios ha reclamado al Gobierno en funciones la tramitación vía decreto de la subida salarial del 2% firmada en 2018 para el colectivo de funcionarios y la espera que los partidos se comprometan con una subida salarial para recuperar hasta el 19,6% del poder adquisitivo perdido desde 2010. Queremos que se comprometa ya a cumplir con la subida del 2% que tenemos firmada desde el 1 de enero del 2020. Entre las medidas dentro de la hoja de ruta que plantea el colectivo, destaca la subida salarial para todos los funcionarios. Además, han reclamado 35 horas semanales para todas las administraciones públicas. La nueva hoja de ruta para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. Queremos un plan para recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido desde el 2010. Asimismo, Borra espera que con el plan de rejuvenecimiento de la administración que plantea la jubilación voluntaria de empleados a partir de los 60 años y jubilación anticipada por coeficientes correctores para los trabajos según define Penosos, se genere una renovación en la plantilla de unas 300.000 personas. Gracias. 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 Gracias.